Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andrew y les traigo un nuevo video para el canal Hoy hablándoles de un tema muy delicado, Rutilio Torres Mantecón Este hombre que era el director y presentador de la primera y segunda temporada de Art Attack Pero en la versión latinoamericana que fue emitida también por Disney Channel Muchas personas desconocen que este hombre con solo 31 años de edad Quien nació un 30 de diciembre, falleció hace algunos años Han sacado algunos mitos afirmando que él está vivo, eso es totalmente falso Incluso han creado Facebook falsos porque él si falleció Donde muestran fotos antiguas de él cuando estudiaba Porque él estudió ingeniería Este fue el motivo que hizo que él saliera de presentar este programa Y se dedicara más a su ingeniería Porque él quería dedicarse a su familia y alejarse de los medios Cuando empezó a estudiar pues se enamoró de una mujer Y tuvieron una pequeña hija Ellos pues se fueron a pasear también, se fueron de vacaciones Vivían pues entre comillas algo muy bonito Porque él había cumplido su sueño Ya había pasado la etapa de Art Attack Y tenía la privacidad que tanto buscaba Desafortunadamente con el tiempo Su pequeña hija con solo 3 años de edad Empezó a sufrir de los pulmones Por este mismo motivo ella perdió la vida a esta corta edad Él entró en un tratamiento psiquiátrico Su hermana psicóloga estudió en el mismo sitio donde él estudió la ingeniería Y un día cualquiera de él apareció muerto Se comprobó, bueno se dijo digamoslo así Que había sufrido una sobredosis por antidepresivos ¿Por qué digo comprobó? Porque él sí se encontró que sufrió por una sobredosis de antidepresivos Pero hay personas de estas teorías que les digo que afirman que está vivo Que está escondido al tipo Juan Gabriel o Michael Jackson Que afirman que él murió de otra forma Pero no, sí está comprobado Aunque su familia ha tratado de no hablar mucho sobre el tema Es un caso muy triste Porque este hombre siempre sacó los mejores puntajes en estudios Siempre estuvo por encima de un promedio de 90 Motivo por el cual él nunca tuvo que pagar sus estudios universitarios Porque le dieron una pensión Era una persona no solo talentosa Porque también estuvo trabajando en la reestructuración De algunas obras de arte Sino que era una persona demasiado dedicada y enfocada al estudio Una persona muy, muy disciplinada Y esta universidad donde él estudió Puso las condolencias sobre él Pero cuando empezaron a ver todos estos rumores de la muerte Que no se sabía por qué había muerto Mas no dudando la veracidad de su fallecimiento Decidieron eliminar estos comunicados Así que bueno, esta es la triste historia para muchos Y bueno, en sí es una verdadera tragedia Una gran tragedia Que una persona tan talentosa Se vaya de este mundo Y más por esos motivos Cuando dejó absolutamente todo por su familia Entonces bueno, ya Rui Torres descansa en paz Hasta el día de hoy Medio con 31 años de edad Mexicano ¿Qué opinan sobre esto? Déjenlo por favor en la caja de comentarios Si sabían, si habían escuchado las teorías de que estaba vivo Y si también les entristece esta noticia O si no lo sabían Igual les invito a clicar al botón que dice suscribirse Con la campana que está al lado Así les llega un mensaje totalmente gratis Cuando suba un nuevo video Les espero en Facebook como Mr. Andreu Y en Instagram como Mr. Andreu 87 Muchas gracias Espero que este video haya sido informativo Soy Mr. Andreu Hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!